¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 Atento, Bullich. No quede tanto espacio entre Bullich y Gastón. Bullich y Gastón. Cerrá, Bullich, cerrá. ¡Fuera! ¡Vamos a tirar de vuelta! ¡Vamos a tirar de vuelta! ¡Vamos a tirar! ¡Dale! ¡Vamos a tirar! 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 ¡ ¡Feliz! 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 ¡Fel ¡Gracias! 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 ¡Gracias, espalda! ¡Le hace remar! ¡Le hace remar! ¡Suscríbete! 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 ¡Girá! ¡Más! ¡Más! ¡Suscríbete! ¡Túli, el cuerpo! ¿Qué quiere hacer ya? ¡Girá! 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 ¡Chino! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! 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 ¡Gracias! 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 Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, 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 bien. ¡Gracias! 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 Bien, Macho. ¡Vanguete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien, bien! ¡Con marca! ¡Con marca! ¡A tu vuelta! ¡A tu vuelta! ¡A tu vuelta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡A creerlo! ¡Vamos! 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 Dale, dale, dale. 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, 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 arriba, arriba! ¡Ven! 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 ¡Ven No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 ¡Ven, ven, ven!